Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Samsung El modelo es el J2, el modelo en especifico es el SM-J260T1, compañía MetroPC El hard reset va a borrar toda su información gente Aquí vamos a, para hacerlo, vamos a colocar la batería Vamos a presionar el botón de subir volumen Enseguida botón de encendido Sin soltar ambos En cuanto encienda, soltamos botón de encendido Y continuamos presionando botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón de subir volumen Nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen, nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Bueno gente, de esta forma se hace el hard reset O borrón general en este teléfono Si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a dar like a este video O bien suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima